El día de hoy vamos a jugar la nueva temporada de Fall Guys chicos Justamente cuando estoy grabando este video, llegó Bob Esponja y sus amigos a Fall Guys Y es por eso que estamos aquí Así que deja tu like en este momento y suscríbete para que no te pierdas nada Porque vamos a comprar hoy el pase de batalla Y vamos a intentar ganar una partida, si es que se puede, con Bob Esponja Aquí estamos chicos, nueva temporada Si nos vamos directamente al pase de batalla, que no sé dónde está Aquí está Bob Esponja wey No me jodas, vean chicos, aprecien el pase de batalla Es hermoso Pero no tanto como tú Sí, como tú, el que está viendo este video Vale, pues tenemos diferentes personajes chicos Lástima que no tenemos ningún Patricio todavía Pero tenemos diferentes personajes interesantes Pero lo más importante es Bob Esponja Vamos a comprarnos el pase de batalla chicos Porque nosotros tenemos mucho dinero ¿Confirmar compra? Sí Y epa No Dime un segundito por favor Hola me gusta tu contenido Muchas gracias Ahí está chicos, lo compramos Claro que sí, tenemos para el pase de batalla Presiona, mantiene y desbloquea Oh, lo fucking shit ¿Dónde está Bob Esponja amigos? No lo veo Hola ¿Dónde está Bob Esponja? Hola, hola Este no es Bob Esponja Pero no pasa nada Porque Bob Esponja chicos Lamentablemente Está hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo de bikini ¿Entendiste wey? No sé ni cuántas monedas voy a necesitar para esto Nada más que antes de avanzar Voy a ver qué es lo que tengo en este momento Porque avanzamos muchos niveles Porque compramos el pase de batalla más caro Tenemos este Tenemos este otro por acá Tenemos también este estilo Tenemos un visor que no se puede ver Tenemos este de tiburones Vale 100 monedas Leyenda de ciudad perdida Nadie, de verdad Nadie utiliza esto Pero bueno Increíble Tenemos un sombrerito de pirata Está muy bonito 300 monedas Oh Este está chulo wey Estos pantalones Estos colores Vale Perfecto Este está chulo Este sí me gusta Otro estilo de cuerpo Un texto que nadie utiliza Un visor 400 monedas Otro color de personaje Este está muy chulo Este me lo equipo de una vez De moneditas Otra tipo Esto es una gaviota Capitán gaviota Increíble Y hasta ahorita tenemos esto Oh Este es de boba esponja Wey Que cosas Oh Oh Este está chulo wey Vale Tenemos que llegar al nivel 100 Si compro 2000 monedas Subiría 30 niveles Ok chat Voy a comprarme monedas Porque yo sé Que ustedes van a dejar su like En este video Y quizás no recupere la inversión Pero mínimo espero recuperar Mi orgullo Y mis deseos de vivir Me compré 14 mil monedas Si Porque en este canal Tiramos el dinero Amigos Ah Esto duele Pero lo que sea por boba esponja Wey 30 niveles Confirmar Si 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 Confírmalo Confírmalo ya Confírmalo 30 niveles Venga venga Ahí está Nivel 27 Pero queremos más Queremos más Y otros 30 me da Hasta el nivel 87 Y Ahí está Tenemos otra tarjeta de vista Y ahora somos nivel No sé cuál Nivel 86 Me gusta Sigamos avanzando Vamos a intentar reducirnos Un poco hasta el 12 Y estamos literalmente A dos espacios De tener a boba esponja Ahí está Perfecto Y nos vamos Hasta el 98 Y solo nos faltan Dos niveles más Para conseguir Al bob toronja Avanzamos un nivel Conseguimos los pantalones De boba esponja Ahora mismo Y por último Pero no menos importante Al cabeza De esponja Bob Toronja Bienvenido A mi casillero Vamos Hoy está epiquísimo Esto eh Ahora vamos A atuendos Y buscamos Al señor bob esponja Que tiene que estar Hasta arriba Según yo Aquí está su cabecita Le damos en favorito Claro que sí Se ve muy cagado Y los pantalones Me imagino que también Están hasta arriba A la bestia Ese hermoso chat Mira ese bob esponja Tan precioso Un momento Si Fall Guys Ahora es parte de Fortnite Y en Fall Guys Tenemos A este bicho Eso quiere decir Que Bob Esponja Va a llegar En el capítulo Número 4 En Fortnite No creo No creo Pero bueno Vale amigos Tenemos a Bob Esponja Ya listo para jugar Y nada más Me falta equiparme La interfaz De Bob Toronja Nada más Que no sé cuál No yo creo que es de Let's go Ok chicos Vamos a jugar Nuestra primera partida Con Bob Esponja Estoy emocionado Bastante emocionado Y seguramente Haré partidas privadas Así que síganme En mi canal morado Link aquí abajito Porque por ahí hago directos Todos los días Y seguramente Hagamos partidas privadas Yo siendo Bob Esponja Y ustedes siendo Una skin ¿De qué? De pobres Es broma De pobres Ok chicos Mi primera victoria Con Bob Esponja No la puedo fallar ¿Sabes? Fondo de bikini Está en mis manos No puedo avergonzar A Gary Ni a Calamardo Ni a Patricio Ni mucho menos A Don Cangrejo Vámonos Está muy chido De verdad Está muy chido Este Bob Esponja Vale Hace años Que no juego esto Así que no pidan mucho de mí Literal Ni me acuerdo De los mapas Y creo que agregaron Nuevos mapas Por su nueva temporada Así que Hay cositas chicos Tenemos cositas Que hacer Y que descubrir Vale El primer Me lo llevo yo No sé si voy a pasar esto Igual ya está la fallo Tendré que tener mucha suerte Pero lo veo difícil Lo veo difícil Lo veo imposible Lo veo complicado ¡Ah! Primera partida Con Bob Esponja Y soy lamentable Ok El objetivo es simple Ganar una partida Con Bob Esponja Vámonos Concentración Concentración al máximo Bien 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 Pasamos Perfecto Pasamos Perfecto Este va a estar complicado Va a estar complicado Sí Ya lo estoy viendo Perfecto Creo que llego aquí Creo que llego acá Me lleva el diablo Ok Ahora sí Aquí llego 100% No me juegas ¿Ya no subo todo? Güey ¿Por qué ya no subo? Esa es la puntita ¿Verdad? Ahora ¡Vamos! ¡Uy! Casi no entro Chat Este mapa es muy fácil Lo hemos jugado muchas veces Este ya es sencillo Mínimo sabemos de qué va No voy a hacer pro tips Porque seguramente la cague Así que Vamos a jugar normal Quizás nada más Este pro tip de aquí ¡Ah! Vale El de los anillos Chicos Claro que sí A ver si esta vez Se puede hacer algo Hay que buscar Los aros dorados Es importante eso ¡Uy! ¡Sí entré! ¡Sí entré en ese! ¡Sí entré en ese! Grande Grande Qué buen impulso Ahí está Y por arriba Creo que entro por aquí Y clasificado ¡Claro que sí, chicos! Corre por las zonas Recoge anillos suficientes Para clasificarte Uy, va a estar complicado ¿También por este anillo? Ah, vale Falta un anillo No me jodas que por uno No voy a entrar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Es la final, chicos Es la maldita final ¡Ay, no puede ser, güey! Voy a estar en modo Ultra, ultra concentrado Va por fondo de bikini Y por toda la gente Que está viendo este video, chicos ¡Wow, me tiró! ¡Wow! Es buenísimo ¡Ay, última capa, amigos! ¿Quién se quedó hasta arriba, güey? ¡Ay, no puede ser! ¡Qué lamentable! ¡Vámonos! Dale, esponja No mames ¡No mames! ¡Oh, huevo! ¡No mames! ¡Ah, eso es un... Un pro tip, chicos! ¡Un pro tip! Creo que este es buen pro tip Vale Si esto no me pega Creo que paso No me pegó Muy bien Sí paso, ¿no? Sí ¡No mames! ¡Esto eres un es... ¡Flenfresión! No había visto una persona Tan más lamentable Que tú, güey Oh, shit Mapa nuevo, güey Joder ¿Este cómo se juega? Llega a la meta Vale No mames No puedo pasar por ahí ¿La meta es esta? ¡Let's go! ¡Claro que sí, chicos! No te caigas Ok ¡No seas... ¡Ah! ¡Dámela! ¡Adiós! ¿Se cayó alguien? ¿Se cayó alguien? ¡No! ¡Uy! El agua está subiendo, güey El agua está subiendo, mamón ¡Let's go! ¡Clasificados! No sé ni cómo lo hice Pero se consiguió Ok ¡Dale, Bob! ¡Dale, Bob! ¡No me jodas! ¡Pobes tú! Es tuyo, Blin Es tuyo, Blin Esta va a ser tuya ¿Me escuchas? Esta va a ser tuya Esta es mía Bien ¡Bien! ¡Eso, chingado! ¡Let's go! Es la final, amigos Y es mapa nuevo No me jodas Evita saltar sobre las baldosas Con estampados Para que no aparezcan tentáculos Del Kraken No te cagas al agua ¡Ay, Dios mío! Esto va a estar muy difícil, güey ¡Ok! Mi primera vez en este mapa Y no sé ni de qué va, chicos Ok Pues no entiendo, güey Ah, ok Shit, güey Es que no entiendo Ay, cabrón Se hunden los barcos ¡No seas pe... ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No quiero, güey! ¡Esto es imposible! ¡Noんで! Gracias.